...de esta Interescuadra frente a la Sub-20, profesor. Nada, esto sirvió nomás para... Básicamente, como ya tenemos todos los jugadores, queríamos ver ciertos jugadores en posiciones, entonces para asimilar un poco lo que es de un partido, decidimos jugar Interescuadra, y lo único que te puedo decir es que algunas de las cosas que hemos estado trabajando, pues queríamos verlas hoy, y algunas fueron positivas, otras necesitamos mejorar bastante. ¿No llegaron lastimados? Eh, no, gracias a Dios no. Todos bien, simplemente que hemos dado descanso, algunos, por ejemplo, los que jugaron la final acá, hasta hoy se incorporaron un poco, Narciso jugó 30 hoy, Tamaca jugó 15, darle un poco más de descanso ya mañana, pues, un entreno y el jueves, el viernes ya el último entreno, para el partido de el sábado. ¿Cómo analizas a Cabal Zeta? Bien, lo que pasa es que también ahorita estamos, como te digo, cada vez que traemos un jugador nuevo, tenemos que poco a poco integrarlo, y así, pues, no lo queremos tirar de un solo. La mayoría del grupo ya tiene un tiempo, pero pienso que nos va a ayudar bastante. Profesor, ¿qué cosas destacan los muchachos en el amistoso de ahora, que también es importante para ir asentando la idea? Mira, como te dije, había, hubo algunas cosas que queríamos ver, y después queríamos ver la 20 también, básicamente, el escórdeno nos interesa, más que todo la función, de la de nosotros, y con la 20 también, porque hay jugadores interesantes en la 20, que me gustan bastante, creo que están cerca, después de este premundial de ellos, empezar a integrarlos con la mayor. ¿Se está consiguiendo las transiciones y la posición que siempre ha insistido en ellos? Estamos trabajando, pero el test, o el examen, como le dicen acá, es el sábado, para nada es un equipo fuerte, físico, rápido, entonces tenemos que estar a la altura nosotros, de poder contrarrestar esas cosas, y claro, la idea siempre va a ser tratar de tener la pelota y atacar, con números, pero no todos, a las veces sucede eso, pero trabajamos para eso, y esperemos que el sábado podamos hacerlo. ¿Entonces Dennis Peneda sería importante también para las transiciones defensivas? Todos, no Dennis, todos, se les ha pedido a todos los jugadores, porque en realidad, para nosotros poder jugar, de una manera que queremos, que es presionar bastante, lo tienen que hacer todos, pero empezamos siempre, tratamos de empezar siempre, con los de arriba, y ya después se va, añadiendo los de en medio, los de atrás, pero todos tienen que hacer ese trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!